Hola amigos, el día de hoy queremos compartir con ustedes unas actividades para fortalecer la motricidad gruesa en los más pequeños de la casa. Nuestra primera actividad consiste en coger el baloncito con las manos, toma el puro y vamos a pasar saltando con los perros pies juntos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos volvemos corriendo, corre, 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 ahora está el balón, eso, deja el balón en su puesto, eso, vamos. Vamos a nuestra segunda actividad en donde vamos a trabajar en coordinación piso manual. Entonces, el ideal es pasar los baloncitos que se encuentran en el aro rojo para lo verde, ¿cierto? Entonces dale, agáchate, 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 eso, y pasa los baloncitos, vamos, pasa los baloncitos, a ver, con tu cucharón, a ver, dale, mira, mira, eso, ahora te toca a ti, dale, ¿cuál vas a pasar? Pasa con un momento, un momento, vale, pasa el frente al otro lado, dale, eso, muy bien, y lo pasas al otro lado, ahora pasa la marito, eso, muy bien, entre más grandecitos el trabajo voy a hacer, lo poniendo con el cucharón y pasarlo al otro lado, eso, como ellos son más pequeñitos, entonces lo que hace es, pasa su otro manito y pasa, muy bien, con otra acá, eso, vamos, dale, a ver, tócalo, eso, y lo paso, eso, muy bien, excelente, vamos, vamos a pasar a nuestra otra actividad, ¿listo, Lauris? Vamos, eso, vamos a hacer la tercera actividad, la tercera actividad consiste en poner los aros, ¿en dónde? En los conos, ¿listo? Entonces, dale, Laurita, mira, déjalos allá, coge tus aros, ¿listo? Los podemos lanzar o los podemos colocar, entonces lo lanzamos, eso, mira, Tijani, ya colocé los dos míos, ahora tú, a ver, ya uno, dale, ¿cuál es su cono? ¿cuál es su cono? Limpiado, ¿cierto? Colócalo, ahora este, dale, eso, vienes acá, vamos, 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 puló, puló, eso, vamos a entrar a la casita, ya sentamos en el zigzag, entramos, salimos, entramos, salimos, y ahora nos vamos a regresar, dale, entras, en la casita, sales de la casita, entro y sal, ¿listo? Muy bien, espero les guste la actividad, chicos, los esperamos en el programa de Matrogimnasia y Desarrollo Motor, gracias.